Fue el equipo, el equipo, gracias al equipo yo pude convertir, Sabiola pudo convertir, esto gracias al equipo, ¿no? Y bueno, la verdad que jugar con estos jugadores a mí me pone muy contento porque no siempre tenés la oportunidad de estar en la cancha con tan buenos jugadores como hay acá, ¿no?